¿Cómo has visto el campo? Pero no de aquí, sino del otro lado, de Argentina. Sí, sí, de Córdoba, Argentina. Un poquito más lejos que acá, pero Córdoba, en fin. ¿Y qué hace un argentino aquí en Simancas? Sí, mira, yo me vine hace un par de semanas a jugar la escuela del Tour Europeo. Me quedé un mes en España, entonces pude jugar el torneo de Vizcaya y ahora me inscribí para jugar este torneo, así que, nada, agradecido con la PGA. O sea, jugaste Vizcaya, jugaste Simancas y ¿qué plan tienes de momento? No, no, después ya regreso a Argentina, que tengo unos torneos allá, así que, nada, ya se me acaba el estadio en España. Bueno, Córdoba, Argentina y Argentina en general es cuna de grandísimos jugadores. Por regreso nos perdimos hace poco al Gato Romero. ¿Tú los conoces? ¿Son tus ídolos? Sí, la verdad que de chicos los hemos visto jugar mucho, tanto el Gato como el Pato Cabrera también. Verlo ganar a gusta y el US Open fue muy lindo para todos nosotros. Y, como decís vos, fue muy duro perder a una persona y un personaje grande como el Gato Romero, que fue el que nos inspiró mucho de los jugadores que estamos hoy jugando. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo se ve el golf allí en Argentina? ¿Hay mucha afición? ¿Hay muchos torneos? Sí, sí. Creo que va a haber un poco más de torneos próximamente. No está pasando un buen momento económicamente Argentina, entonces no tenemos tantos torneos. Pero sí, el nivel es muy bueno, hay muy buena competencia, por lo cual eso hace que el golf no muera y que cada vez haya más juego. Bueno, los grandes jugadores argentinos empezaron aquí en Europa. El Pato, el Gato, el Pato y el Gato, fíjate, le damos un apodo. No sé qué apodo tienes tú. No, no tengo, no tengo ninguno. Bueno, cuando pases más tiempo en España te pondremos algo. Me van a poner algo. Bueno, esperemos que vuelvas a este circuito de la PGA de España. Bueno, valoralo, ¿cómo te parecen las dos pruebas que has jugado? No, no, la verdad es que los torneos están buenos. Están, por lo menos Vizcaya y este, están muy bien organizados. Creo que el nivel también es bueno. Y para competir, estando a pocos kilómetros donde todos viven, está bueno, está muy bueno. Pues nada, bien, en la ciudad de la buena y mucha suerte para mañana. A ver si tenemos al primer argentino ganando en el circuito nacional español. Bueno, vamos a hacer lo posible. Muchas gracias. Alex, es otra vez en lo más alto de un torneo del circuito de la PGA de España, el campeonato, en este caso, de Castilla y León. Alex, ¿cómo has visto el campo y cómo has jugado ahí? Bueno, yo, el campo, aunque llovió mucho el domingo por la noche y todo se está recuperando poco a poco. Hay que jugar un poco distinto porque están los lunes muy blandos, hace mucho backspin y hay que adaptarse un poco. Y ayer me costó un poquito, hoy me ha adaptado un poco mejor la segunda vuelta, que es donde le he sacado un poco de rendimiento y, aparte, por lo demás estoy pegando tiros. Bueno, no estoy muy, muy cómodo, pero van más o menos al sitio y estoy pateando bien y darme alguna oportunidad. Bueno, esta temporada hemos hablado mucho a través de este canal de YouTube de la PGA. Eso es buena noticia, eso quiere decir que estás mejor, que estás arriba y que las lesiones te están respetando. Sí, este año no es que haya jugado mucho en el circuito, pero sí que es verdad que los torneos que he jugado he podido estar compitiendo ahí arriba, aunque me falta rematar este año. Y, bueno, por lo demás sí, las lesiones están bien, la muñeca, que es lo que más me daba problemas, está bien de momento. Sí, quiero ver si puede seguir así. Y ya está, seguir, intentar jugar un poquito mejor mañana y darme una oportunidad. No sé qué planes tienes, si vas a jugar ya lo que está de circuito, si tienes alguna opción de alguna tarjeta o algo, no sé cómo te lo planteas. No, ahora mismo solo me queda jugar los torneos que quedan del circuito nacional y porque, sí, ya está, solo me queda, estoy el campeonato de España de profesionales y ya está. ¿Y al pal supongo que también irás o no tienes que ir? Sí, sí, no, no, todo, todo, la final, todo lo que quede, vamos a ir a jugarlo. Bueno, pues como queda ya poquito para acabar, valoranos cómo ha sido lo que has jugado este año en el circuito PGA. Yo lo que he jugado, yo estoy contento. Y aparte me han dicho que, no sé, yo creo que me ha saltado tres o cuatro torneos, pero que muy bien, que hay mucho trabajo detrás, la organización está atenta, está trabajando, se ponen muchas horas y al final eso es lo que puedes pedir, esfuerzo y las cosas poco a poco van saliendo. Bueno, pues nada, te queda una jornada, la última de ese torneo del campeonato de Castilla y León, que es el señor Sintero del circuito PGAE. Podría ser una idea, ¿no?, que todos los circuitos de las federaciones territoriales se incluyeran en este circuito. Bueno, estaría muy bien, seguro que entonces sumarías cinco o seis torneos más, pero creo, pues bueno, mi federación, que es la catalana, yo creo que no tenemos campeonato de Cataluña de profesionales, sería introducirlo, que eso también es hablarlo con las federaciones. Bueno, ya sabes, aquí tenemos a Chisco Lagarto, que es el que lo ha conseguido, local de aquí, presidente del Comité de Profesionales de la Federación de Castilla y León. Te dejamos como embajador en Cataluña, tú mismo. Bueno, tendré que buscar al presidente, bueno, muy bien. Bueno, pues nada, que tengas mucha suerte mañana y seguiremos dándolos por aquí. Gracias.